A partir de ahora, con ustedes, la política en tus manos. Bueno, Verónica, este fin de semana se celebra el Cataratas Day. ¿Cómo va a estar trabajando ecología con este acontecimiento tan importante para la provincia, como fue que Cataratas sea nombrada una de las maravillas naturales del mundo? Bueno, como hoy decíamos en la conferencia de prensa, en la cual ustedes participaron, en la que estuvimos con el Ministro José María Arrúa, de Turismo. Para nosotros, la verdad que es un orgullo poder participar en la celebración de estos seis años en que se anuncian a las Cataratas como maravilla del mundo, aportando más vida a este Parque Nacional Iguazú. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a estar plantando 11 árboles, 11 árboles que se tratan de especies nativas, misioneras, son monumentos naturales. Y vamos a estar haciendo esta actividad en conjunto con el Ministerio también de Educación. Estarán participando escuelas de Iguazú, con las cuales nosotros venimos desarrollando actividades de educación ambiental. Bueno, también pondremos una placa en conmemoración y para que quede, para la posteridad, este momento único para nosotros. Y marcando también la presencia de los misioneros dentro de una administración nacional, pero que es tierra misionera. También lo hacemos en conjunto con Parques Nacionales, con la Administración de Parques Nacionales, con quien venimos desarrollando muchas actividades, venimos trabajando muy bien con el Intendente Van de Cantos. Por supuesto que va a participar el Intendente, Filipa, así que, y bueno, y su equipo de trabajo. Verónica, recién decías que van a participar algunas escuelas. ¿Podríamos decir que es un logro de tu gestión este de meter la ecología dentro de la currícula de la escuela? Digamos, tu gestión junto con la de la ministra, aquí no, no, que ves la que facilita todo esto. Sí, creo que es un logro de la gestión del gobernador, ¿no? Del licenciado Mario Pazalagüe, quien nos insiste que trabajemos juntos y que optimicemos los recursos de cada ministerio y que aportemos en cada evento que se haga o cada celebración que realicemos, que podamos aportar cada ministerio algo y que tengamos presencia. Esto siempre pensando, ¿no es cierto?, en mejorar la calidad de vida de los misioneros. Sí, estuvimos trabajando con la ministra de Bonaquino. Una de las primeras cosas que hicimos cuando asumimos la dos fue firmar un convenio, un convenio entre el Ministerio de Educación y Ecología para desarrollar actividades y generar estos espacios de reflexión en relación a lo que tiene que ver con la educación formal y no formal desde lo ambiental. Parecería que los chicos ya vienen con otro chip, ¿no es cierto?, como que tienen otra conciencia de lo que es cuidado ambiental. Sí, ellos son, como decimos nosotros, nuestro mejor público, porque son también después los que transmiten en sus casas, los que aprenden, son los que les marcan a los papás cuando hacen algunas cosas mal o alguna cosa que nosotros tenemos que incorporar, una actitud como tirar un papelito de los más sencillos. Ellos están marcando siempre y vos hablas, a veces cuando hablas con los chicos en estas actividades, saben mucho de nuestra fauna y de nuestra flora nativa. Bueno, y eso también apunta mucho a Ivone, ¿no?, a la educación misionerista, como dice ella. Y, bueno, estuvimos trabajando en la currícula a nivel inicial, ahora vamos a estar trabajando en conjunto con todo lo que tenga que ver con la primaria. Bueno, estamos proyectando otras cosas que seguramente cuando las cerremos vamos atardando a conocer a través de ustedes seguramente. También este año, ya se venía trabajando, pero este año hubo una explosión del tema de alerta temprana, que depende de ustedes y que realmente ha sido muy importante en estas últimas tormentas que se vinieron registrando en la provincia, ¿no?, en el tema de la prevención y del aviso para los vecinos. Claro, nosotros desde la Dirección General de Alerta Temprana, que también es un eje de gestión del gobernador, lo que hacemos es justamente brindar esta alerta, ¿no? El aviso de las posibles tormentas o no, constantemente lo estamos haciendo ahora a través de las redes. En principio costó un poco arrancar, porque tuvimos que arremar todo, desde la estructura de la Dirección General, estructura orgánica, después, bueno, todo el espacio físico, el equipamiento. Nos falta mucho por hacer, es así, pero hemos avanzado y mucho. Y sobre todo destaco el trabajo en conjunto que hacemos con Protección Civil, con la Subsecretaría de Protección Civil, que antes era la Dirección de Defensa Civil, que el gobernador crea, la Subsecretaría que está a cargo de Quique Parra, que constantemente están también haciendo presencia cuando existen estos eventos de tormenta y demás que afectan a nuestra población. Y nosotros, bueno, lo que estamos trabajando también con Quique, con el Ministro de Gobierno y demás, es en generar información que le llegue al ciudadano, no que sea una información muy técnica para unos pocos, sino que, bueno, estamos trabajando mucho en eso, por eso estamos haciendo presencia en las redes. Entonces, varios medios toman nuestra información y para nosotros ver que diga alerta temprana al Ministerio de Agricología, la verdad que también es un logro, porque, como digo, vamos paso a paso, pero pasos firmes. Y, bueno, seguir trabajando en esto, mejorando mucho más. Tenemos un radar que tenemos que, en Inigojen, que, bueno, también tuvimos que ponerlo a punto, ahora estamos necesitando que nos den la información, es un pedido que está haciendo el Gobernador de la Nación también. Trabajamos con Paraguay, con Río Grande del Sur, así que también queremos trabajar en algunos folletos, donde con cosas prácticas le digamos a las personas qué hacer, a los misioneros qué hacer cuando hay una tormenta. Por ejemplo, yo veía, ¿no?, cómo filmaban una tormenta desde el brete y los niñitos jugando. Entonces, poner sin que se entre en pánico ni nada, pero nosotros estas tormentas antes las teníamos cada tanto, ahora las tenemos con más ansiedad, digamos. Así que, bueno, hay que prestar un poquito más de atención y tener algunos cuidados al respecto. Incluso la misma gente, uno ve en las redes sociales como que se apropió de la alerta temprana y la va circulando, el Twitter, el Facebook, compartiéndose, la gente misma para... Comparte la información. Claro, compartir la información. Lo que también nosotros le pedimos es que ellos nos compartan a nosotros qué está pasando en cada pueblo. Sí, se ha generado una relación y un intercambio de información muy importante con los misioneros a través de las redes. Otro tema importante en la provincia fue el tema del reordenamiento territorial. Sí, del ordenamiento territorial de los bosques nativos. Exactamente, sí. Sí, bueno, teníamos que hacer una actualización que nos venía pidiendo el Ministerio de Nación, en este caso de Ambiente, ante la Secretaría. Bueno, ahora se subió al rango por un pedido de las provincias, que lo hacíamos atrás del COFEMA. Y bueno, hicimos la actualización. Si bien nuestra ley establece que nosotros tendríamos que hacer la actualización periódicamente y cada vez que analizamos un plan de manejo y demás, se hace una actualización, pero la presentamos en público, en la Cámara este año, de diputados, con el acompañamiento de los legisladores y medios, y bueno, colegios también, afines. Y bueno, también es una tarea por ahí que no se ve, pero que requiere mucho tiempo de mis compañeros, una tarea silenciosa, porque es a escala predial, se analiza parcela por parcela, no es una foto aérea lijada, sino que es parcela por parcela, se ve qué arroyo, qué franjas amarillas, qué suelo es. Y requiere, la verdad, que un trabajo importante, para nosotros también fue un orgullo poder presentar esta actualización, que fue aprobada a Nación, era necesario también para que ellos nos remitan los fondos asignados por la ley 2631, que es la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos. Bueno, hemos recibido ahora un porcentaje, todavía no hemos recibido el total, y bueno, de esos fondos que vienen de Nación, por ley, el 30% se destina a fortalecimiento institucional. Con eso, nosotros contratamos a nuestros compañeros que trabajan en las cuestiones que hacen a la gestión del bosque nativo, y también, con los recursos 2017, estoy hablando de lo que están llegando recién, tenemos que también modernizar las delegaciones de bosque del interior, por exigencias también, inclusive de los bancos y demás. Así que, bueno, no es mucho lo que viene, y ya más o menos que tenemos destinado a una mejora del sistema, en cuanto a, del sistema de gestión del Ministerio de Ecología, que le podemos brindar a las personas o a las profesionales que trabajan en este rubro, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿el Ministerio funciona más con recursos provinciales o viene algo de Nación también? Estamos escuchando que la Nación está recortando bastante, ¿y también esto afecta al Ministerio o...? Sí, por supuesto, nosotros, el esfuerzo es mayormente de la provincia. Tenemos un tercio de la provincia en bosque nativo, eso hay que sostenerlo, hay que estar, hay que hacer presencia, tenemos cazadores, tenemos talas... Si uno se imagina cómo para controlar todo eso, ¿no? La Yabotí, por ejemplo, es enorme, ¿cómo así? Bueno, es mucho, mucho esfuerzo de mis compañeros, inspectores forestales, de los guardaparques, de los guardafaunas, realmente mucho esfuerzo, porque como hoy también contaba en otro medio, ¿no? No, un operativo, por ejemplo, de los guardaparques, no te vas en un día y volvés, son tres, cuatro días que tienen que estar en el monte, de entrada en nuestra selva, bueno, estábamos muy preocupados porque ellos no podían portar armas, ahora sí, eso también fue el año pasado. La seguridad de ellos. La seguridad de ellos para nosotros es importante y siempre, siempre aconsejando, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Gobierno también que hagan esos operativos con otras fuerzas de seguridad, lo hacen con la policía, con General Merida, con Prefectura y también ahora lo estamos haciendo con Brasil, porque nosotros, como decimos, el ambiente no tiene fronteras, el Aguareté no sabe, va a pasar, no sabe si está en Argentina o si está en Brasil. Un trámite migratorio como nosotros. Es así, entonces, el esfuerzo es compartido de los países también que nos rodean, estamos trabajando muy bien con la Policía Militar de Brasil, en la parte de Paraná, con los de Don Turbo también, se han firmado convenios, se ha armado un comité de gestión en la parte de Don Turbo de Guardaparques, es más, me estaban contando hace poco el Intendente de Parque del Lado Brasilero, de las Cataratas del Iguazú, me estaban contando que han armado un equipo de guardaparques, porque tenían guardaparques, pero no tenían el cuerpo de guardaparques, en la parte de Río Grande de Don Sul ahora lo tienen, en base a esta experiencia que comparten con nosotros y quieren que nuestros guardaparques también vayan y participen de su capacitación. Ellos también vienen cuando nosotros hacemos acá encuentros, hace poco tuvimos el encuentro del Sistema Federal de Áreas Naturales Protegidas, cual la provincia de Misiones, desde el Ministerio de Ecología, en este caso el subsecretario Díaz es el referente en esa comisión de COFEMA, han venido también a participar los de Río Grande de Don Sul y mostramos lo que estamos haciendo en conjunto, 17 provincias participaron, se maravillan del Sistema Natural de Área Naturales Protegidas. Volviéndolo, vos decías, no es fácil, no estamos en una situación económica, exactamente económica, muy buena, nada que ver, pero el esfuerzo es grande, no dejamos de estar, permanentemente le agradezco a mis compañeros porque a veces en algunas cosas se la arreglan solo y después, bueno, nosotros asistimos, es así, no podemos esconder estas cosas, pero es el compromiso de ellos, como empleados del Estado, como compañeros, como misioneros, el compromiso de todos nosotros de resguardar nuestra biodiversidad. Tenemos la biodiversidad más rica del país y tenemos una gran responsabilidad. No podemos mirar para el costado ante algunas cuestiones por ahí que reclaman nuestra presencia, por ejemplo, la muerte del Yaguareté, que hace poco nos sacudió y una de las cosas más tristes que me pasó a mí en estos años, que estuve a cargo del Ministerio de Ecología, y bueno, a pesar de los esfuerzos, como digo, porque inclusive ahí estamos trabajando con las fuerzas de Brasil y demás, pero creemos, igualmente, como decíamos hace poco, tuvimos una reunión de la Comisión de la Selva Paranaense, la Subcomisión de la Selva Paranaense para la Conservación del Yaguareté, y todo, que está conformado por NG, muy críticas, constructivas, ¿no? Siempre, que está Fundación Vía Silvestre, Rey Yaguareté, Proyecto Rey Yaguareté, El Ceiba, bueno, ahora también está participando, por supuesto, el Ministerio de Ecología a través de las áreas correspondientes, el INIBIDO también está participando ahora. Nosotros vemos que disminuyó la casa porque aumentó la población de nuestra fauna, y eso está comprobado, ellos hacen unos estudios y demás, pero de que nos falta seguir trabajando en esto, es así, como decíamos, hoy el que se va a casar sabe perfectamente que está haciendo algo que no debe hacer, algo ilegal, que está cometiendo un delito, pero bueno, tenemos que seguir esforzándonos. ¿Qué análisis hacemos de las elecciones ya varios días del comicio? Me imagino que ya en frío por ahí cambia un poco de análisis, ¿no? Bueno, no, el análisis en realidad no difiere mucho de lo que fue el día 22, 23, digamos, donde tuvimos más consolidados los resultados. Nosotros entendemos que a nivel provincial hicimos una campaña muy buena, de hecho cambiemos, estuvo a punto de colocar 8 diputados, el octavo lo perdimos por 97 votos, o sea que faltó ese último empujoncito ahí, pero de todas maneras entendemos que es un resultado muy halagüeño porque aumentamos sensiblemente la representación en la legislatura provincial, en algunos consejos deliberantes, también hemos colocado unos cuantos constituyentes en donde se elegía constituyente, a más de haber puesto un senador que era uno de nuestros principales objetivos. Y bueno, en términos generales, por supuesto, siempre se puede mejorar, siempre uno puede pensar que podría haber hecho algunas otras cosas y obtener ese plus de votos que por ahí nos faltaron para poner el octavo diputado provincial, pero de todas maneras estamos muy satisfechos con el trabajo realizado y entendemos que más allá del resultado de los números, lo que principalmente se consolidó en la provincia de Misiones es la opción cambiemos, la posibilidad de trabajar juntos los partidos que componen el espacio en la provincia, realmente logramos amalgamarnos bien, sortear las dificultades propias de congeniar diferentes espacios políticos, desde ese punto de vista entiendo yo ha sido el mayor éxito de cara al 2019. ¿Y acá en Posadas arrasaron? Sí, en Posadas se confirmó la tendencia que ya se había manifestado en las PASO, la verdad es que a mí no me caben dudas que de seguir haciendo las cosas que veníamos haciendo en cuanto a la política territorial en la ciudad de Posadas, tenemos enormes expectativas de que el próximo intendente de nuestra ciudad capital pertenezca al espacio cambiemos, obviamente aspiramos también a que la gobernación de la provincia pertenezca al espacio, pero como cosa bien tangible creo que el resultado de Posadas está a la vista, hemos hecho una gran diferencia en la ciudad capital y responde a varios factores, a que hemos hecho un trabajo político bastante serio en lo territorial y también a que en la ciudad capital hay mayor cantidad de medios de información, la gente tiene más acceso a la señal de celular, a una cantidad de cosas que en otros municipios de nuestra provincia no ocurre. En tu caso particular, bueno, el día de diciembre termina el mandato de diputado, ¿no? 9. El 9, claro, el 9. El día ya asume los nuevos diputados. Efectivamente. ¿Qué balance haces de tu gestión en la Cámara? Bueno, mira, casualmente ayer realizamos una reunión de interbloque con los entrantes y también con nosotros los salientes para analizar un poco lo que ha sido la tarea legislativa en estos años. Es difícil poder imponer una agenda legislativa de los temas que a nosotros nos interesan o que consideramos que por ahí es más la agenda de la gente. La verdad yo tengo una frustración respecto de estos cuatro años como legislador provincial porque sentí en todo momento que las cuestiones que por lo menos a mí y a nosotros desde el PRO y también desde el Espacio Cambiemos nos interesaban tratar, no encontraban la posibilidad de sortear el trabajo en las comisiones y de llegar al recinto para dar un debate serio. En este año particularmente, 2017, la legislatura de la provincia fue más bien un espacio de discusión electoral que de debate, de ideas que mejoren la calidad de vida de los misioneros. Espero, sinceramente, y se lo propuse ayer a los colegas que van a representar a Cambiemos, a los 10 que van a representar a Cambiemos en la legislatura por los próximos años, que tratemos por todos los medios de no caer en esa provocación que por ahí desde algunos bloques se efectúa de llevar a la discusión política cotidiana, de que la televisión o los medios marquen la agenda de la legislatura y se discutan los temas de fondo que pueden realmente cambiar la calidad de vida de nuestros comprovincianos. Recuerdo un par de veces que discutían cosas que se solucionan en Buenos Aires, ¿no? Que acá por ahí no tiene mucho... Se discutían cosas que se solucionan en Buenos Aires. Repudios sobre, no sé, reforma educativa en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Exacto. O programa de salud de la provincia de Mendoza. No son cosas que a los misioneros deberían preocuparnos, digamos, cuando tenemos otras urgencias. O peor aún, cuestiones personales entre representantes de uno u otro bloque que se dirimían en una discusión estéril, entiendo yo, en el ámbito de la legislatura. Eso a mí me parece una falta de respeto a los contribuyentes de misiones que sostienen con sus impuestos la legislatura. Me parece que hay que dar un debate amplio y profundo sobre otros temas que sí pueden desplasmarse en una legislación, modificarle la vida a nuestros comprovincianos. En ningún momento debatimos profundamente la situación de las actividades productivas y qué leyes podíamos elaborar en la legislatura para cambiar la realidad de la gente que trabaja y produce y genera riqueza en nuestra provincia. Temas que están vedados a la discusión, como por ejemplo, la estructura fiscal impositiva de la provincia, la reforma electoral está absolutamente vedada, nunca conseguís ni en las comisiones el sustento necesario para poder tan siquiera tratarla. Bueno, yo entiendo, son las reglas del juego de las mayorías y de las minorías, pero desde ese punto de vista ha sido frustrante para mí el paso por la legislatura porque entiendo que podíamos haber ocupado el tiempo de los representantes del pueblo en cosas mucho más profundas de las que en realidad nos pasamos discutiendo y básicamente en años electorales. Igual con la arreglación de fuerzas que va a haber a partir del 10 de diciembre, por ahí va a cambiar un poco esa situación. Sí, igualmente el número no alcanza, pero bueno, esto es poco a poco, cada día un pasito más adelante. Si yo miro en retrospectiva, cuando ingresé como legislador en el año 2013, era el único representante del PRO en ese momento, no existía cambiemos como luego se conformara, así que de ser uno solo a ser hoy 10 integrando el bloque de cambiemos, consolidado, homogéneo como está siendo, me parece que ha habido un gran avance en dotarle a la legislatura provincial de otras miradas, de otros puntos de vista que enriquecen el debate. Ahora, uno podría decir, ¿no? La renovación habla de consensos y cuando va a la Nación se siente y conversa con el oficialismo nacional sobre cuestiones impositivas, reforma electoral. ¿Y en la provincia por qué no pasa lo mismo? Bueno, yo creo que también es cierto la relación de fuerza que tiene el gobierno de cambiemos en las dos cámaras, hay que tener en cuenta que los dos primeros años de gobierno, cambiemos tuvo en el Senado de la Nación un quinto de los representantes y en el Congreso de la Nación, en diputados, tuvo un tercio de los representantes. Esto mejoró a partir de esta elección, no sustancialmente, digamos, porque sigue teniendo minoría en ambas cámaras, en ningún caso puede imponer la mayoría automática como sí lo hace el gobierno de la renovación en la legislatura provincial. Pero más allá de eso, la forma de gobernar del presidente Macri y de su equipo de colaboradores es aperturista al diálogo, a escucharnos, a ponerse en el lugar del otro y me parece que eso ha quedado plasmado en estos dos años de gobierno, en estos casi dos años de gobierno. Y me parece que aquí a nivel provincial, quien sí entendió esta forma de gobernar que tiene Mauricio es el gobernador Pazalacua, porque ha establecido un vínculo de buena relación, si bien es cierto, cada uno desde sus diferencias, pero me consta que siempre ha estado predispuesto al diálogo, a debatir cosas que por ahí son delicadas. Nosotros tenemos, desde Cambiemos, el orgullo, diría yo, de haber puesto sobre la mesa, de haber puesto a consideración en el debate nacional la coparticipación federal, la estructura impositiva de la Argentina, la reforma electoral, la reforma del sistema previsional, una suerte, digamos, de reforma laboral, son temas importantísimos a los que no rehuimos debatir, todo lo contrario, hemos sido nosotros mismos quienes pusimos sobre la mesa estas cuestiones a consideración de la sociedad argentina. El Presidente ha sido claro hace poco más de una semana cuando expuso estas líneas de debate y esto se va a dar en el marco que se debe dar que es en el Congreso de la República. Así que desde ese punto de vista nosotros también tenemos el orgullo de decir que durante el gobierno de Cambiemos el Congreso de la Nación no fue una escribanía, no es una escribanía ni será una escribanía como sí lo es la legislatura en la provincia de Misiones y como sí fue el Congreso de la Nación en los años del quinerato. Alfredo, en esta recorrida, durante la campaña, digamos, recorrió mucho la provincia, ¿con qué provincia te encontraste? ¿Qué realidad palpaste en la calle? Bueno, yo en realidad no recorro la provincia solo en época de campaña, vos sabés que por mi función de coordinador del Ministerio del Interior en nuestra provincia, permanentemente estoy en contacto con los intendentes, con concejales, con fuerzas productivas, por los diferentes programas que manejamos desde la coordinación del Ministerio del Interior y en realidad yo creo que nuestra provincia tiene un enorme potencial pero no se han atendido cosas fundamentales, sobre todo en un momento en que el gobierno provincial, los gobiernos municipales y el gobierno nacional tenían el mismo lineamiento político porque la gente se olvida rápidamente, todos nos olvidamos rápidamente, pero hasta hace dos años atrás la renovación no era este movimiento misionerista que hoy pretende ser, sino que muy por el contrario era la expresión clara del kirchnerismo en la provincia de Misiones y así lo fue desde el 2003 hasta el 2015. Durante 12 años tuvieron la posibilidad de tener alineados los planetas, como comúnmente se dice, entre nación, provincia y la mayor parte de los municipios para luego, ley de lema mediante, tener el 100% de los municipios bajo su control. Entonces, yo entiendo que en esa década y pico, se desperdició una oportunidad histórica de plasmar las políticas de Estado en infraestructura que permita el desenvolvimiento de las actividades productivas y también se dilapidaron recursos en cuestiones superfluas o innecesarias, más bien de neto corte electoralista que a solucionar problemas de fondo que tiene nuestra provincia. Bueno, si uno observa los millones de pesos que se gastaron en algunos emprendimientos sin ningún tipo de resultado, me refiero concretamente, por ejemplo, al plan de los biocombustibles plasmado en el Tartago en principio y la Jatrofa después, son muchos millones de pesos que salieron del ahorro y el esfuerzo del pueblo que finalmente derivaron en nada, o otras cuestiones que por ahí en la relación costo-beneficio, como por ejemplo la Cruz de Santana, una millonaria inversión que no redundó en los puestos de empleo y en el movimiento económico que a priori se decía iba a tener. Por citar algunos ejemplos, puedo citar muchos más, otros emprendimientos como Agua de las Misiones, donde permanentemente hemos, desde la legislatura, asistido autorizando en el presupuesto alguna asistencia financiera a ese tipo de emprendimientos. No digo que estén mal en sí mismos, o fueron mal implementados o no eran prioritarios. Me parece que nuestra provincia y sobre todo en función de las producciones del agro, nuestra provincia tiene una matriz productiva eminentemente agraria, no podemos soslayar eso, ningún gobernador lo puede soslayar. Misiones por la división de la tierra, se hizo sobre la base del minifundio, tiene un perfil de pequeños productores agropecuarios importante, por ejemplo en lo que es la agricultura familiar, ocupa el 13% del total nacional, siendo una provincia más chica en superficie, tiene el mayor porcentaje de agricultores familiares en relación a las otras provincias de la Argentina. Considerando todo eso, me parece que no se hizo hincapié y tampoco se debatió, pero no le echaco la culpa de eso simplemente al gobierno de la renovación. Yo creo que los misioneros hace mucho tiempo venimos soslayando un debate profundo sobre qué provincia finalmente queremos. Hay algunos temas que son centrales en la economía de nuestra provincia, como lo que dije anteriormente, el perfil agrario, la foresto-industria y el turismo como pilares del desarrollo de nuestra provincia, donde el Estado debería apuntar todas sus herramientas, todos los elementos de los que dispone para consolidar una matriz productiva que proporcione mano de obra a toda la población económicamente activa de nuestra provincia. Eso lamentablemente no ha ocurrido. Hemos vivido siempre de retoque, de parche, de coyuntura. Por ejemplo, hace un par de años, justo coincidente con la llegada al gobierno nacional de Cambiemos, se empezó a verificar una situación en el sector yerbatero que nada tiene que ver con el gobierno nacional. Es decir, la yerba que se produjo, se plantó en exceso, se hizo durante la década anterior a la llegada al gobierno de Cambiemos. que entró en producción y empezó a ganarle la oferta a la demanda, justo cuando le toca... Asumió también, claro. Exacto. Entonces, se vincula una cosa con la otra, no tiene nada que ver. Una planta de yerba demanda por lo menos de cuatro años de crecimiento para poder ser cosechada, de manera tal de que la yerba que hoy sobra se plantó como mínimo hace cuatro años atrás. Todas estas cuestiones, de fondo, no fueron tenidas en cuenta durante la década que gobernaba el quinerismo, donde la renovación era un hijo dilecto del quinerismo en la provincia, donde lograron imponerse en todos los municipios y se podía haber hecho algún tipo de reforma más de fondo o intervenciones más profundas en las actividades productivas, en consolidar el perfil turístico de la provincia, donde si bien es cierto algo se invirtió, o bastante se invirtió, se hizo prácticamente localizado solamente en Puerto Iguazú, desdeñando el resto de nuestra provincia, donde los misioneros tenemos la bendición de vivir en un lugar que hasta los municipios feos son lindos, porque no hay lugar feo en la provincia de Misiones, todo es lindo, todo podría ser explotado turísticamente, se podría derramar a muchísimos más habitantes de nuestra provincia las bondades de esta actividad, y lamentablemente se focalizó prácticamente las inversiones únicamente en Puerto Iguazú, donde casualmente también había algunos intereses particulares de quienes estaban en el gobierno de la provincia. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, me parece que lo que tenemos que mirar para adelante, y vuelvo a la legislatura de la provincia, como lugar de debate de ideas que le mejoren la calidad de vida a los misioneros.